Buenas, buenas criaturas de YouTube. Aquí Lucho Aguilar de tu canal Usina de Español. ¿Tú ya has visto o estás viendo la serie Vis a Vis? De eso se trata este video. Vamos en este video a aprender un poco de vocabulario y vamos a tomar como base de referencia esta serie criminal española. Y te pido que me acompañes hasta el final del video porque si tú realmente has visto o estás viendo esta serie vas a poder responder la pregunta que yo te voy a hacer al final del video. Entonces, acompáñame. Vamos, sin más demora, a la explicación de este vocabulario. Vamos. Muy bien. Vamos a hablar de esta serie española Vis a Vis. Bueno, en primer lugar, en primer lugar, me gustaría decirte que esta expresión Vis a Vis no es una palabra en español, no es una frase española. no significa nada en español. Es una palabra vis a vis, es una frase, mejor dicho, es una frase que está en francés. Es una frase que se utilizaba mucho antiguamente en el idioma francés, que significa traducida al español cara a cara, frente a frente. Vamos entonces a la sinopsis, a la sinopsis de esta serie, de esta tan famosa serie. Dice así. Vis a Vis es una serie basada en la vida dentro de una cárcel para mujeres donde su personaje principal es Macarena, que, luego de ser influenciada por su jefe, comete varios delitos relacionados con estafa y malversaciones de cuentas. Macarena es pillada por la policía, por lo cual es llevada a la cárcel Cruz del Sur. Macarena se da cuenta que no será nada fácil pasar los siete años de condena en esa cárcel rodeada de mujeres peligrosas, en donde entra Zulema, quien es considerada la reclusa más peligrosa de la cárcel. Dentro de la serie se irán desarrollando historias que involucran tanto a las internas como a los funcionarios de la policía. Macarena entra al centro de reclusorio siendo una persona insegura e indefensa, para luego, poco a poco, ir transformándose en alguien completamente diferente para poder sobrevivir durante esos años en la cárcel. Todo transcurrirá entre traiciones, alianzas y la búsqueda de una gran suma de dinero que, supuestamente, se encuentra escondido. Muy bien. Ahora, tú te das cuenta que en ese texto que estás viendo en tu pantalla hay unas palabras o frases que están subrayadas, que están subrayadas, de color verde. Vamos a ver estas frases que están subrayadas porque de ahí vamos a obtener nuestro vocabulario. A ver, la primera palabra es basada, basada, que está fundamentada. En portugués se dice baseada. Esto es basada, ¿sí? Por ejemplo, es muy común escuchar una historia basada en hechos reales. Basada en hechos reales. En esa misma línea, en esta misma primera línea, tenemos la expresión personaje. Personaje. Esto tú lo entiendes fácilmente. Pero lo que tienes que saber es que la palabra personaje en español es una palabra masculina. Es el personaje y no la personaje, ¿sí? El personaje. En español, tú ya te habrás dado cuenta que las palabras que terminan en aje son masculinas. En portugués, esas palabras terminan en ajen y son femeninas. Por ejemplo, yo digo en español el viaje, el masaje, el tatuaje, el aprendizaje, el personaje. Son todas palabras masculinas. La próxima palabra es, en la segunda línea, dice Macarena que luego de ser influenciada. Esta palabra, luego, luego, no tiene nada que ver con el logo del portugués. Porque en portugués, logo, tiene alguna relación con un acontecimiento que ocurrirá rápidamente. En portugués, tú dices, ven logo, que es rápido, ¿sí? Este luego no tiene nada que ver. Luego significa después, posteriormente, posteriormente. Que luego, posteriormente de ser influenciada por su jefe, el jefe, el jefe, el jefe, jefe. Comete varios delitos relacionados con estafa y malversaciones, ¿sabes? Que son crímenes, crímenes fiscales, crímenes fiscales. Un estafador es una persona que aplica, en lo que en portugués tú dirías golpes, no un golpista. Es un estafador, ¿sí? Que son malversaciones, que cometen crímenes fiscales, ¿sí? De cuentas. Macarena es pillada, es atrapada, es capturada. En portugués sería, fue pega, ¿sí? Ser pego. Por la policía. Por lo cual es llevada a la cárcel de Cruz del Sur. Macarena se da cuenta. Darse cuenta significa perceber. Persever. Incluso yo ya hice en el canal un video sobre esta expresión, darse cuenta, ¿sí? Que en portugués sería perceber. Macarena se da cuenta, eso es percibe, no percibe, ¿no? Que no será nada fácil pasar los siete años en la cárcel rodeada de mujeres peligrosas. Observa. Peligro. Peligro es sustantivo. Peligro. Peligroso. Peligrosa. Peligrosa. ¿Sí? Y al final de esta línea dice, dentro de la serie, se irán desarrollando. Observa esta estructura. Se irán desarrollando. Observa. Se irán desarrollando. Yo no digo irán se desarrollando. ¿Está bien? Se irán desarrollando. Van a ir desarrollándose poco a poco. Historias que involucran. Involucran. En portugués sería envolven. Involven. Involucrar. Es envolver. Tanto a las internas como a los funcionarios de la policía. Aquí está marcada toda esta frase. ¿Por qué? Porque es una frase comparativa. Observa cómo en español hacemos las comparaciones. Dice, tanto a las internas como a los funcionarios de la policía. Tanto, como. No es tanto, cuanto. No es tanto, cuanto o tan, cuanto. En español es tan, como o tanto, como. ¿Está bien? Excelente. Continuamos. Macarena entra en el centro de reclusorio siendo una persona insegura e indefensa. Insegura e indefensa. Mira cómo se escribe indefenso. Con N. Indefenso, indefensa. Insegura e indefensa. E y no I. E. ¿Por qué E y no I? Porque la próxima palabra comienza con I. Y cuando yo utilizo I, que es la letra G, y la próxima palabra empieza con I, tenemos una repetición del fonema I, que eso en español es muy malo, es malísimo. Es por eso que en ese caso la I, 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 que es la letra G, se convierte en E. Es por eso que dice aquí insegura e indefensa. Para, luego, otra vez aparece la palabra luego. Que, repito, no significa rápidamente. Luego significa posteriormente, después, poco a poco, aquí dice, ir transformándose. Ir transformándose. No es irse transformando. Es ir transformándose. En alguien completamente diferente para poder sobrevivir durante esos años en la cárcel. Todo transcurrirá, todo pasará, ¿sí? Todo transcurrirá entre traiciones, alianzas y la búsqueda. Búsqueda es la busca, de portugués, busca. La búsqueda de una gran suma. No es una grande suma. En español existe gran y existe grande. En este caso es una gran suma, ¿sí? Es equivocado decir una grande suma. Es equivocado decir, por ejemplo, grande hombre. Es un gran hombre o un hombre grande. ¿Sí? Una gran suma de dinero que supuestamente se encuentra escondido. Muy bien. Entonces, ya vimos bastante vocabulario, ¿eh? Bastante vocabulario. Ahora vamos a leer el texto. Vamos a leerlo. Vis a Vis es una serie basada en la vida dentro de una cárcel para mujeres donde su personaje principal es Macarena, que luego de ser influenciada por su jefe comete varios delitos relacionados con estafa y malversaciones de cuentas. Macarena es pillada por la policía, por lo cual es llevada a la cárcel Cruz del Sur. Macarena se da cuenta que no será fácil pasar los siete años de condena en esa cárcel rodeada de mujeres peligrosas, en donde entra Zulema, quien es considerada la reclusa más peligrosa de la cárcel. Dentro de la serie serán desarrollando historias que involucran tanto a las internas como a los funcionarios de la policía. Macarena entra al centro reclusorio siendo una persona insegura e indefensa para luego, poco a poco, ir transformándose en alguien completamente diferente para poder sobrevivir durante esos años en la cárcel. Todo transcurrirá entre traiciones, alianzas y la búsqueda de una gran suma de dinero que supuestamente se encuentra escondido. Muy bien, vamos ahora a un desafío. Te tengo un desafío. Tú que has visto la serie, tú que conoces a los personajes, observa la siguiente imagen. ¿Cómo se llama en la serie este personaje? ¿Cómo se llama en la serie este personaje? ¿Tú sabes cómo se llama este personaje? Si sabes cómo se llama este personaje, escribe el nombre del personaje en los comentarios. ¿Está bien? Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video de Usina de Español. ¡Chao!